Chicos, 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 estoy feliz, súper emocionado porque esto es Pálpito, temporada número 2 y logré entrar aquí a los estudios donde se está grabando esta gran producción que es mundial. Un ritmo histórico de uno de los productos más vistos de Netflix. Estos son los camiones, les voy a mostrar por acá. Camiones, camiones con vestuario, maquillaje, ambientación y muchas, muchas cosas más. Acompáñenme en este recorrido que va a estar brutal. Bueno, vamos a descubrir muchas, muchas sorpresas en este camión de maquillaje. Vamos a ver quién están y vamos a ver cómo va a ser mi cara, a ver qué me va a encontrar aquí. ¿Quién estará? ¿Quién es...? ¡Dios mío, Dios mío! ¡Eres tú, mi amor! ¡Qué emoción! Hola, Vika, lo lindo. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy emocionada de verte. Qué rica estar aquí. Ay, pues bienvenido, bienvenidos todos. Bueno, cuéntame este espacio. ¿Esto qué es? Aquí estamos en transformación. Paso de ser Laura a ser... No le puedo decir todavía, pero ya pronto se van a quedar. Bueno, ¿qué significa para...? Personaje maravilloso. Bueno, ya has estado en Netflix con café, pero con una producción ya de Netflix en Colombia. ¿Cómo ha sido para ti estar en este pálpito? Divino, maravilloso. La verdad, maravilloso. Es una historia muy apasionada. Una historia como con demasiadas emociones, demasiado corazón involucrado, corazones rotos, corazones de todo tipo. Yo estoy feliz de estar acá. Primero la vi como espectadora desprevenida, distraída, me encantó, lloré, sufrí. Y luego cuando me llaman y me empiezan a traer hacia acá, yo digo, sí, por favor, grilla. Ha sido súper lindo. He disfrutado mucho el elenco, la trama, no sé, hacer cosas nuevas, como explorando esas facetas de actriz que siempre faltan explorar. Entonces, es que no quiero revelar nada aquí, pero ha sido súper interesante. Bueno, si tuvieras la posibilidad de ser como la protagonista de esta historia, ¿qué hubieras hecho? Imagínate que te enteres que te metieron el corazón de otra persona, tenaz. Pero tenaz, realmente tenaz. ¿Y de esa forma? No, ¿cómo así que qué haces? Pues enloquecer como ella, ¿no? Pues no es que esté loca del todo, pero se enloquece un montón, obvio, con toda la razón del mundo. Demasiado doloroso entrarse de eso, demasiado doloroso entrarse de, además de su pareja, pues no sé, rompe toda esa relación y crea una nueva. Bueno, en fin, sí, difícil, menos mal. Pásame. Bueno, ¿cómo así el rodaje con CMO? Maravilloso, todo este equipo talentosísimo colombiano que nos dejan en alto siempre con todo su trabajo. En alto, por supuesto. Acá hacemos cosas maravillosas, qué rico. Mira, hace muchos años, afortunadamente ya muchos años, sentíamos como que todo lo chévere pasaba afuera. Todo lo chévere lo hacía alguien más. Y ahora sentir que realmente estamos ahí, estamos en la mitad de lo chévere, estamos en la mitad de todas las cosas que se hacen bien hechas, con gran calidad, con además unas historias que yo siento que nosotros tenemos como un ingrediente extra que no siempre se tiene. Y es que tenemos, y en esta serie sí que más, pero tenemos como exceso de corazón, exceso de pasión y emociones. Literal, muchos corazones. Entonces, y eso es algo que a veces damos por sentado y como que es así, y no es así, y es muy especial. Y por eso la gente está tan enganchada. Por eso, no sé, yo también, yo misma me enganché viéndola y diciendo como, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, es para darse cuenta como para reconocerlo y sentir mucha gratitud de poder hacer parte de este movimiento, de todo lo que se genera acá, todo este contenido tan bueno que ustedes están disfrutando y van a seguir disfrutando. Y estos capítulos van a estar increíbles. Bueno, las exigencias. ¿Vas a estar muchas exigencias en esta producción o no? Que has pedido agua, algún tipo, algún jarro camelino, campero. Como siempre, papel higiénico rosado. No, pues mejor dicho, mándenme sugerencias para la próxima. Pero te tratan súper bien, ¿no? Siempre, sí. ¿La diferencia entre hacer producciones para Televisión Nacional y para las plataformas es distinto o es diferente? ¿Cómo es? No, es similar, es similar. Siempre están procurando cuidarnos, nos están como consintiendo, contemplando, yo creo que cada vez más. Hay que pedir más, Boba. No me tiran, no, cada vez nos cuidan más, es mi libro. Bueno, bueno, un saludo para todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas y por favor, invítalos a ver Pálpito 2 en Netflix. Por favor, soy Laura Londoño, voy a estar en esta segunda temporada de Pálpito. No se la pierdan, está increíble, mejor dicho, emocionante. Muy, 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 les va a encantar. Yo sé que les va a encantar, así que ahí los espero conectados del capítulo 1 al... Bueno, les puedo decir cuánto salen, pero ahí los veré. Después de esta sorpresa, les cuento que en esta hojita, los actores y el equipo de producción se fijan a qué horas entran, cada cuánto tienen sus escenas, cómo es todo el proceso. Actores, entrada, salida, todo está súper determinado en un rodaje de una gran producción como es Pálpito 2. Salimos de este gran camerino, de este gran lugar, vamos a seguir descubriendo qué famosos, qué actores hacen parte de esta nueva temporada 2 de Pálpito, esta gran producción. Y quiero ver aquí, aquí podemos ver la ropa del vestuario, ahí grandes producciones. ¿Dónde me voy a meter? ¿Dónde me voy a meter? A ver, aquí vamos a verlo, por favor, acompáñenme por aquí, que no se me caiga el celular. Mira, aquí vamos a ver toda la ropa de la serie, miren, grandes. Cada personaje tiene su pinta, su look. Las personas encargadas del vestuario tienen, por ejemplo, seleccionados. Si necesitan chaquetas, si necesitan abrigos, camisetas, cómo va a ser todo el proceso para hombres, para mujeres, los aretes, los accesorios. O esto es, por ejemplo, un chaleco de alguien, me imagino yo, que es de la parte de medicina. Y en esta parte, vamos a ver por acá, que van a buscar una cajita muy cool. Aquí está un costurero, por si se daña algo, se remienda algo, algo así. ¡Dios mío, qué pasión verte! ¿Cómo estás? ¡Qué rico, Julián! ¡Bienvenido! ¿Qué dices? ¡Bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas! ¿Cómo estás? Bien, súper, imagínate. Y estás en Netflix, qué emoción, se me ha crecido el niño. Claro que usted con Betty, pues, o sea, un éxito. Oportunidad, me están dando la oportunidad. Muchas gracias, de verdad. Muy agradecido. Es que emoción. ¿Cómo ha sido trabajar acá con la gente de CNU? No, increíble, increíble. Un proyectazo, pero de esos que uno dice, ¡guau! Estamos haciendo cosas grandes, cosas buenas, de verdad. Muy chévere, feliz. Imagínate con ese elenco que hay, esa historia que hay. Total, claro. Y fue complicado, o sea, que te convencieron o de una dijiste, ¡sí! Yo, bueno... Una, de una, una. ¡Vamos, vamos! Garantía. Es que con esa primera temporada, ¿cómo no? La viste, te gustó, a mí me encantó, yo la disfruté hasta el final. Y tengo muchas ganas de ver la segunda. Bastante. Bueno, ¿qué hubieras hecho en los personajes? Si hubieras sido, por ejemplo, Zacarías o Simón, ¿qué hubieras hecho? ¿Zacarías? No, pues, no creo que hubiera llegado hasta allá. O sea, ¿yo como Julián? No, no, no. Es que se mete en una muy... O sea, demasiado barro. Se metió hasta el fondo por amor, ¿no? Ajá. Uy, no. Yo no. Yo hubiera abortado el proyecto. Bueno, trabajar en telenovelas, las clásicas que nos encantan ahora hacer para plataformas, cambia la metodología, te tratan como rey, camerino, muchos lujos, exigencias. ¿Cómo ha sido esto para ti? Pues hay lujos ahí. Comparado con cómo hacíamos Betty, por ejemplo, que era con dos pesos. Que era, siéntate ahí en un andén y te llevamos el almuerzo y dices, no, todo ha cambiado una cantidad, pero se trabaja mucho, ¿no? Así como te dan y te cuidan y te consienten, te exigen. Entonces, el nivel que tienen de la primera temporada es muy alto. Entonces, las exigencias son también muy altas. Es una cosa que me tiene muy contento porque muy alerta, ¿no? Claro. Porque no puede uno defraudar y bajar el nivel de lo que... Es que dejaron la vara demasiado alta, la verdad. Sí, total. Bueno, cuéntame este espacio. ¿Quién le estábamos usando a la gente de toda la parte del vestuario? Tú tienes que venir acá, la gente encargada del vestuario te da la ropa. ¿Cómo es el proceso? En el trailer, en los motorhome que llaman, le dejan a uno la ropa de la escena. Entonces, uno llega directo al motorhome y pues ya cualquier cosa uno... Ey, oye, ayúdame que me trajeron medias amarillas y yo no uso negras. Cualquier cosa. Pero no, todo está ya. Entonces, la gente de vestuario está pendiente. Sí, todo bien, no sé qué. Sí, listo, ya. Pero la verdad es que contámonos a la gente que hay un departamento que se llama Script. La persona que lleva paso a paso a cada una de las escenas para la continuidad. Que debe seguir la próxima escena, cómo debe seguir. Y porque, obviamente, si está sudado en una y la otra no, y se unen en edición, pues no tiene sentido. Por eso no hay que hacer personajes que fuman. Porque siempre es un problema. Tú fumas, fumas, vas por la mitad del cigarrillo. Entonces, la de Script tiene que decir, no, espérate un momento, para que cases. Si viene el plano desde acá, entonces tienes que quedar en el mismo sitio del cigarrillo. Difícil, Liz. Entonces, mejor no fumar. Pero antes de despedirme el cisme obligado, ¿te gustaría Betty 3 o no? ¿Cómo? ¿Te gustaría Betty 3? ¡Boma! ¿Qué es esto? ¡Una primicia! ¡Primicia mundial! ¡Cuente, Carlos! ¡Bomba! ¿Qué saben? Pues sé lo que ya le he contado a todo el mundo, que es una productora de Jorge Enrique Avello, que van a ser Betty 3, que ya casi todo está listo. ¡Bello! Hay chismes, sí. ¿Y te gustaría o no? Tengo que leer, tengo que leer. Porque tengo que ver quién la va a dirigir, quién la va a describir. O la que fuera Mario Rivero, ¿no? Sí, uy. Es que es muy difícil que entienda, por más excelentes directores que... Ojo, aquí en esta serie me he encontrado, no conocía a los directores. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Los geniecitos que vienen, pero de verdad, Andrés Beltrán y Camilo Vega. Lo máximo. Un saludo para todos los que me ven aquí en Carlos Ochoa. Esas novelas, invítalos a ver Palpito 2. Un saludo a todos, muy orgulloso por Carlitos, que ya tenga su canal y que sea ya un referente. Los invito a que no se pierdan Palpito 2, que está buenísimo. Tengo gafas oscuras porque mi personaje va con ojos azules. Entonces no puedo... No puedo mostrar. No puedo mostrar. Pensé que ya estaba súper vivo así, que jamás mostraría la realidad. Gracias por todo tu talento, te quiero montones, Julián. Carlitos, lo mismo. Muchos éxitos para ti también. Después de este impacto de ver a Julián, mire aquí es donde se plancha la ropa, para que todo esté sin una sola arruga. Aquí todo está pensado minuciosamente. Vamos a seguir descubriendo que aquí hay más camiones, más camiones donde podemos encontrar toda la parte de utilería, todas las luces, la parte técnica, porque una gran producción necesita todo el equipo de trabajo. A ver si puedo entrar a este rodaje aquí. Me desmallé, cójanme. Cójanlo, cójanlo. O yo te cojo. Sí, por favor, cógeme, cógeme. Te cojo antes que te maltrates. ¡Ernesto! ¡Qué emoción verte! ¿Qué más, papi? Hay tantos años a tu lado. ¿Cómo vas? Muy bien. Aquí en la recocha con el equipo de luces. Y ese bigotico, muy sexy, sexy, sexy. Sí, la idea era ser un tipo... Está entre Freddie Mercury y Magnum, el bigote agresivo. Era la onda, más o menos. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue para ti que te dijeran vas a estar en Netflix, en este gran fenómeno de pálpito? Fue una gran sorpresa, un gran regalo de cumpleaños también, de vida. Coincidió con mi aniversario. Mi representante, Luis Bascarán, se puso a llorar de la emoción y me decía, ¿y tú no estás emocionado? Y le digo, estoy mudo, sin palabras, de verdad. Hace años que venía procurando, buscando estar en un proyecto en plataforma y además en otro rol en mi vida actoral, abriendo el abanico también, otro personaje, otra historia que va a otros niveles y que te permite hacer otras cosas también. Primera vez con CMO también, que también es un privilegio y con Padrón, que no lo hicimos en Venezuela y lo hacemos acá después de muchos años, queriendo trabajar juntos. Y bueno, qué mejor que estar ahí con toda su creatividad, ser parte de todo este proyecto. Además que es un boleto de lotería ganador y bueno, rodeado de grandes artistas, actrices, actores, un super crew técnico. No, eso es el humo, si fuera Hollywood, es la locura. La dirección, claro. Oye, pero no me puedes contar del personaje. Es Hollywood. Claro, no me puedes contar del personaje, pero te gustó esta historia, te conquistó, dijiste de una que sí. Era inevitable decir que no, si lo estaba buscando y te llegó de sorpresa. Estoy agradecido, feliz y un privilegio, de verdad. Bueno, confíesame. Un honor estar acá. ¿Viste Pálpito? Yo me la disfruté y la hago, o sea, hasta el final. ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí me gustó muchísimo. Este triángulo de amor, esta historia tan fuerte. A mí me gusta el punto de vista del amor obsesivo, controlador y el amor, admiración, respeto. Eso me parece lindo, esa historia. Esa historia entre el amor visto desde la admiración y el respeto y el control y la obsesión. En este caso, el amor de Simón, por ese lado. Ajá, y Zacarías. Y el amor visto desde el punto de vista de Zacarías. Pero confieso, me te hubiera gustado actuar en el personaje de Zacarías o de Simón, porque los dos tienen su lado muy fuerte, ¿no? Simón me hubiera gustado muchísimo, pero digamos que ese personaje ya lo he interpretado. Ese personaje bonito, ese personaje transparente. Como en Amor y Custodia. Exacto, como en Amor y Custodia, como en Las Santísimas, como en La Hipocondríaca. Me hubiera gustado Zacarías, por supuesto que sí. Un gran reto. Otro espectro, que no tiene nada que ver con lo que he hecho. Entonces, también me hubiera encantado interpretar un personaje así, como Zacarías. Y la presentación, ¿te vamos a volver a ver la presentación o ya no? Sí. Buenas noches, Colombia, ¿cómo se quiere decir? Buenas noches, Colombia. Ya no, en ese no, tal vez en otro. Pero si te gustaría. Pero si yo soy actor y presentador y lo disfruto. Disfruto tanto la actuación como la presentación, dependiendo del proyecto y del personaje, lo disfruto. Oye, te quedaste feliz en Colombia, ¿no? Ya soy colombiano y fue p***. En esa parte. Ya soy benecolombo. Gracias por todo tu talento. Gracias, te quiero y te admiro durante muchos años. Gracias. Espero que vengan grandes proyectos. Envío un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Por favor, a ustedes que están ahí detrás de cámara, sigan disfrutando de todo lo que hace Carlos Ochoa y sus producciones y sus telenovelas y sus tras de cámaras y sus behind the scenes. Invítalos a todos a ver Party Talk 2. Y por supuesto, todos pendientes de lo que ocurre en esta nueva temporada, en esta gran historia llena de acción, de amor, de misterio, de drama y con unos nuevos personajes maravillosos también. Dios mío, ha sido un día de grandes emociones. Atrás de mí están muchos, muchos extras preparándose y toda la gente de producción para que esta producción salga perfecto. Tienen que aprovechar el día del rodaje, que haya sol y que no haya lluvia. Y aquí hay algo muy importante. Se llama camper, carro camerino, trailer. Son estos camiones donde aquí tienen todo lo que necesita un gran actor para estar en este tipo de producciones. Miren, aquí hay uno negro, aquí está este blanco y aquí aparecen los nombres. Es importante esto. Miren, voy a mostrarles acá. Por ejemplo, Laura Portillo, Palpito, segunda temporada aparece el logo de Netflix y de CMU, que es muy, muy buena esta historia. Y ahora vamos a ver si de pronto, vamos a ver cómo me va, Dios mío, este tiene. Vamos a ver hasta que toco. Que me abran, que me abran. ¡Hola! ¡Qué emoción verte! Hola. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Bienvenida a Colombia, bienvenida a toda la producción que se hace aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo va toda esta producción? Muy bien, emocionada, contentísima con todo esto. Pero mira qué tal este cuerpo, por favor, Dios mío. Además, estas uñas divinas. Sí, bueno. Bienvenida a Carlos Ochoa. Es un detalle del personaje. Bienvenida a Carlos Ochoa y a esas novelas. Cuéntame. Gracias. ¿Cómo es para ti unirte a este gran fenómeno de Palpito? Bueno, para mí, obviamente, es una bendición, es una fortuna inmensa poder trabajar con un equipo tan profesional como este, con un elenco de primera línea de actores, con los que he tenido la fortuna de compartir en el set, de conocer a la mayoría, aunque mi historia no juega con todos los personajes, sí con la mayoría, y ha sido un regalazo, sin duda alguna. Pero tú hiciste parte del proceso porque me imagino que Leonardo te estaba diciendo, mira, vengo con un proyecto buenísimo, que se llama Palpito, ¿tú qué piensas? ¿Será que me lo compran o no? Algo me había contado, sí. Pero, digamos que esta nueva oportunidad, además de entrar en esta producción colombiana de CMO, que tienen tanta experiencia y tienen tanto enojado de cómo contar historias, para mí ha sido una fortuna. He trabajado también en México, en Miami, pero esta es la primera vez en Colombia y he amado estar aquí. Qué bueno. ¿Cómo es hacer la diferencia entre hacer musicales, de estar bailando, cantando, de hacer producciones, a estar en una plataforma, para series para la plataforma? Es otra cosa diferentísima, ¿no? Pareciera un lugar común decir esto para los actores, pero creo que para el público en general no. Es demasiado diferente hacer teatro y hacer shows en vivo que estar con una cámara acá. La energía cambia, la forma de expresar las emociones también. Y bueno, también depende de lo musical y de lo no musical. Yo me autodenomino cantaactriz porque hago las dos cosas, pero no siempre combino las dos cosas. En esta oportunidad quizás pase. Claro que sí. Yo sé que no nos puedes contar de qué es lo que va a pasar, pero me imagino que ya leíste todos los directos hasta el final y que las conversaciones de cama ya dijeron, Dios mío, esto va a ser... ¿Cómo va a ser? Va a ser un atractivo espectacular. La gente tiene que ver, si no nos podemos estar desconectados de este gran lanzamiento. Cuéntanos un poquito. Bueno, ese público que se dejó cautivar por Pálpito 1, estoy segura de que se van a enganchar con esto. Porque si fue vertiginosa esa temporada, esta que viene no va a dar descanso. Entonces, si no podían parar de verla y la vieron en 48 horas, en 72 horas, esta oportunidad yo creo que se la van a comer rapidísimo también porque el ritmo, como está contado, es impresionante y muy emocionante. El tema del corazón es un tema súper importante. ¿Tú qué hubieras hecho si te toca la historia de la protagonista o del personaje de Margarita Muñoz? ¿Cómo hubiera sido para ti? O sea, que te engañen, que te quiten el corazón en esta historia tan fuerte, o al revés, que te toque el corazón de una mujer que no tenía por qué morir. ¿En la vida real te refieres? Sí, como hubiera sido complicado, ¿no? Bueno, yo me he puesto en esos zapatos y yo no logro comprender el horror que se puede sentir, tanto la trasplantada como a la que, o sea, la familia de la que le robaron el corazón. Creo que es una historia muy densa, muy dura, quizás es una temática que no se toca tanto y también había que tocarla, pero claro, mi responsabilidad en esta historia quizás está en el lado de lo más fresco, de lo más ligero. No me ha tocado ponerme los zapatos de una persona que le pase una cosa como esa, pero yo en la primera temporada lloré, lloré a mares, porque yo no entendía cómo una cosa así puede pasar. Cuéntame, aquí entre nos, ¿cómo es el tema de la escritura, Leonardo? ¿Él se aísla, se va a un computador solo o escribiendo en papel? ¿Qué nos puedes contar? Sí se aísla, sí se aísla. Él lee muchísimo de todo tipo de literatura, incluso, bueno, él es poeta y también lee mucha poesía y no usa referencias directas de lo que está maquinando, sino que se va y nada en la profundidad de la literatura de todos esos libros que tiene y de allí empieza la inspiración. ¿Pero trasnocha o madruga? No, madruga, completamente madrugador, todo lo contrario que yo. Entonces él está solito, yo no lo fastidio. Bueno, envíenle un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa, y son novelas más que bienvenidas. Bueno, un saludo enorme, no se dejen de conectar con esta historia que está impresionante, con un elenco increíble, unos niveles de producción, yo creo que pocas veces visto en la televisión latina, y bueno, manténganse allí conectados. Y después de un gran día de emociones, muy encontradas, tristeza, dolor y mucho drama, termina mi recorrido con Pálpito 2, una producción que ustedes no se pueden perder. Esta es la claqueta, donde a diario todo el equipo de producción se guía para que las escenas queden perfectas. Así que los invito a ver Pálpito 2, yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.